En vivos el Centro de Operaciones de Emergencia en Santa Cruz, se actualizan los datos del COVID-19. Alberto Sagredo, buenas noches. Daniel, buenas noches, como usted lo manifestaba, el director del CEDES anuncia los casos para esta jornada de 8 de septiembre en relación a los casos confirmados por coronavirus. Evita el reporte para el día de hoy, 8 de septiembre de 2020, según los laboratorios oficiales que nos reportan a la hora y fecha. De 591 muestras procesadas de PCR, tenemos resultados de 117 pruebas positivas. Y de 192 pruebas procesadas, pruebas rápidas, el reporte de 64 pruebas positivas, haciendo un total entre PCR y pruebas rápidas de 181. Van a sumar estos 117 PCRs al acumulado departamental de 41.314. Hoy día el registro de fallecimientos en la actualización, tanto del día como de provincia, son 20 casos que van a sumar a los 3.566 que tiene el departamento. Continuamos sin otros objetivos específicos y especiales. Menos contagiados y más recuperados. En estos recuperados tenemos 318 para el caso de hoy, que suman a este ejército de 34.882 pacientes ya recuperados. En esta distribución de los 117, el 71% corresponde a Santa Cruz de la Sierra, es decir, 83 casos puntualmente. 22 nuevos casos reporta al municipio de Camiri. Valle Grande reporta por hoy día cuatro nuevos casos, el municipio de Valle Grande, el municipio de San Ramón, tres nuevos casos. Los municipios de Concepción y de Cotoca, dos casos respectivamente. Y hace su primer caso y aparición el municipio de Postrer Valle con un nuevo caso. Este es el primer caso para Postrer Valle y conversando con el equipo de la gerencia de red del lugar, nos indica que es un paciente importado, porque viene de otro municipio, viene de Santa Cruz de la Sierra y ha asistido el paciente a Postrer Valle y está siendo referido igualmente de allá a Santa Cruz. Por lo tanto, de 53 municipios que hayan los afectados, ahora son 54 en todo el departamento. Esta cantidad de casos positivos, 61 son en varones, 56 en mujeres, el 20% corresponden a mayores de 60 años y el 3% a menores de 15 años. En este registro que hemos indicado de fallecimientos para hoy día, 12 corresponden a Santa Cruz de la Sierra y 8 al municipio de Montero y en los cuales casi el 50% eran mayores de 60 años. 97 pacientes, el registro de casos que tenemos en las unidades de terapia intensiva. Indicar por favor nuevamente que nos tiene muy preocupado el equipo de salud los resultados que pueda tener la curva epidemiológica en las próximas dos semanas epidemiológicas después de los acontecimientos del fin de semana. La situación, lamentable desde el punto de vista epidemiológico, porque rompe todas las medidas que hemos anunciado y pedido, les pedimos de manera muy fraternal a todas las instancias políticas que están haciendo actividades proselitistas en el marco de sus derechos, pero que no expongan a la población de esa manera. Los que convocan y los que asisten deben mantener el distanciamiento, deben mantener el uso adecuado de las medidas de bioseguridad las que ellos tengan y además del aseo correspondiente de las manos. Garanticemos esta situación, volvamos a insistir, ningún derecho está por encima de los derechos de la vida y de la salud.